Christian Domínguez sigue dando de qué hablar y no necesariamente por su talento en el escenario, sino recientemente por sus escándalos amorosos con Hamada Franco y Carla Tarazona. Sin embargo, la última infidelidad del cantante no pasó desapercibida y generó una ola de críticas entre sus seguidores. Pese a ello, el artista ha tratado de continuar con su vida cotidiana y hasta ha vuelto a la televisión como presentador de espectáculos en el programa Préndete, junto a su expareja Carla Tarazona. Junto a ello, también Domínguez continúa haciendo sus presentaciones con su agrupación, Gran Orquesta Internacional, y hace poco estuvo por el Brime. Es así que, el portal Instarándula compartió unas imágenes que llamaron la atención. De acuerdo al clip, el artista se encontraba en un show junto a su orquesta cuando, aparentemente, todo estaba funcionando con normalidad. Sin embargo, de un momento a otro, aparecieron algunas latas de cerveza en el escenario. El artista se encontraba a punto de hacer uno de sus sensuales pasos como parte de su evento, por lo que no notó que estaban agrediéndolo. Uno de sus colegas se acercó hacia él para advertirle lo que estaba sucediendo y, de paso, pedirle que se aleje de la zona donde estaba. Un miembro de seguridad hizo lo propio y también se acercó hasta adelante en busca de la persona que había iniciado este ataque. Aunque no se llega a reconocer al hombre o mujer que lanzó estas latas, sí se evidencia que el colega de Domínguez lo encontró y le hace una demanda de advertencia. El video enviado a Instarándula menciona, Cristian Domínguez le lanzaron botellas de cerveza en su presentación de ayer aquí por el Brahim. No lo quieren por infiel. Cabe señalar que, hasta el momento, ni Domínguez ni su orquesta se han pronunciado al respecto, por lo que todo parece indicar que este suceso no pasó a mayores. Cristian Domínguez respondió a Pamela Franco. Cristian Domínguez, el cantante de cumbia peruana, ha decidido hablar sobre los recientes videos que su pareja Pamela Franco ha compartido en TikTok, los cuales han tomado como posibles indirectas hacia Carla Tarazona. También es pareja de la artista y conductora de «Préndete». Magali Medina, durante su programa «Marco de TV la firme», exhibió estos videos, levantando sospechas sobre el verdadero objetivo de las publicaciones de Pamela en las redes sociales. Incluso, mencionó que es bastante evidente la dirección de estos mensajes, aunque no lo quiera decir frente a frente. En una entrevista concedida a Diario Expreso, él también es conductor de «América Hoy» abordó el tema, negando inicialmente cualquier vínculo de los videos con él o sentirse aludido por ellos. Sin embargo, al preguntarle específicamente sobre Carla Tarazona, su respuesta fue más cautelosa. El líder de «Gran Orquesta Internacional» aseguró que Pamela ha estado publicando videos durante varios meses, y que cada vez que le han preguntado sobre el asunto, su respuesta ha sido consistente, «No son para mí». De esta manera, intentó desvincularse de cualquier supuesto mensaje implícito en las publicaciones. Ante la posibilidad de que los videos sean una indirecta para Carla Tarazona, Christian evitó hacer comentarios detallados, afirmando que prefiere centrarse en su propia perspectiva. «No tengo nada que opinar al respecto, yo hablo por mí», concluyó, dejando claro que cualquier interpretación adicional debería provenir directamente de su ahora conductora de televisión en «Réndete». «No tengo nada que opinar al respecto», «No tengo nada que opinar al respecto». «No tengo nada que opinar al respecto», «No tengo nada que opinar al respecto». 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 «